señores bajamos para 42 a ver que lo que estaba pasando en el movimiento y nos recibió este tigre don fortify de antemano agradece a joselo production y a de metal por aceptar la invitación dale rompe llego la cara dale ven y frename en la 40 con todas las prendas afuera haciendo el body estoy con un par de locas y están moviendo el booty no suban na pa' la story tengo maris de estos tipos y molly estamos metiendo mas percos que los boys me gustan mujeres malas que en la cama sean buenas que siempre salen malas cuando tu crees que es muy buena tengo vainas de la buena aquí na ma hay purina que meto una pastilla entera de si te envenenas frio con los policias el party no se acaba y tengo un 38 que los bobos no se traba yo no duermo casi nada yo siempre estoy joseando y cuando termino me quedo fiesta ay 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 pero en el mar la vida es más sabrosa dime cuál es tu envidia patiño pa' mí que tú estás falta de cariño aquí botamos la champaña y los condones llenos de niño siempre clean, los güeros ya me creen que soy lampiño a 150 en el espresso agarrándole una pierna y pensando en seso no tengo una rechaza que ni un preso si me corto no boto sangre lo que boto es queso 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 oye, money primeramente loco, muchísimas gracias gracias por recibirnos aquí no, tú sabes que estamos en la diligencia cruza dale crucen, crucen tú sabes que estamos en la diligencia esa pita que tú le tiraste a Don Fortify fue con pica pica con pica pica, con cachuy de dos si, que sea capotillera si capotillera neta capotillera Don Forty que es lo que es, que tú tienes nuevo y con que vienes manito, yo lo que vengo con pila de vaina pila de colaboraciones sicarias yo que no estoy dando mucha luz porque los tigres tú sabes afinan afinan los tigres y mucho featuring y mucho de todo sigue tirando versos a mí me dijeron que tú eres el de los cuantos versos el de los dos mil versos ya tú sabes mami, tú sabes que yo la tengo y si eres tú que la tienes te la saco nada más que no tengas sabor sobaco soy el que más se destaca go de esto y nunca la maco yo le compro su Jordan porque ya no quiere taco la menore está andañada de trece preñada de quince a la menore te la dejan de peñada de con tu pedal y ya se quieren adueñar te quieren hacer chupo ella siempre te la orden palma un desorden pero le gusta que le tiren antes que la borden si me lo presta se lo rompo si me lo presta se lo rompo y después que lo solten ella tiene una mala racha pero cada vez me gusta más hace tribo hasta con la mamá que le gusta tenerte y ella quiere fumar a veces yo me acuerdo y ella me levanta con una mamá sí con una mamá wey, body pero al gander se le ve que baila y tú estás rapeando versos que se pueden bailar dale a ver, baila bailale ahí ay mi madre se llevó todo dale, conétalo de una vez conétalo esto es vivo señores esto es la 42 que ustedes pueden esperar más de ahí dale y como quiere que le baje si cada vez que ronco me echan un viaje yo no cuento un huevo por el altitaje yo sabe mi cilindraje y la grasa que traje sí ustedes van a tener que pagar pedaje nada más que ya no me baja busquenme una raja a mí la cerveza me pone malo y ya llevamos un par de cajas tú que le divides la ventaja y si me pone un huevo a mí no va a poderte hacer más bajas en rutas salgo si se raja anoche me agarran fumando pero estaba frío con el capitán dígame dónde que estás no me importa dónde estés yo no comparto y más le estoy dando a toda la fan ellas son que me tiran eso es que estoy bacano si caigo se viran estoy sudando pilas siento que estos me miran no son reales ni cuando respiran ay ay yo ching 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 oye 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 ay es que no es del niño no es película es vida real lo que es para ti una vaina en el otro mundo para mí ya es normal yo antes pegaba gente por atrás del hospital estoy que me siento solo el que tiene una vuelta no la pasa el que no es habilidoso se atrasa yo me busco el mazo por eso es que muevo más en la calle super paso el primerito que se pasa es de niño no es de adulto si yo ando en bulto tengo hasta tú si es de niño es de adulto yo ando en bulto no tengo hasta tú si que hacemos te pongo otro dembow tengo otro dembow pa ti le doy o quieres ra vamos a rapear ya que tengo pila y ra rapea vamos a rapear dale rapea dale rapea él quiere rapea vamos a ver que es lo que es con Fori mi madre se merece todo menos el sufrimiento pero ayer sin saber dejar la escuela a la calle quería correr pero el tiempo no se detiene y cuando vine a ver yo no tenía trabajo pero si un hijo y una mujer no hago por placer estoy en calle por necesidad cruda pero esa es mi realidad le tengo temor a Dios yo siempre le pido piedad porque me meto en pila de vueltas que nadie le quiere dar no habrá no hay maldad lo que necesita cualquier guerrero gracias a Dios que soy capotillero tú crees que el dinero lo hace todo y hace todo por dinero yo calculo lo que hago yo nunca me desespero no eso no tengo bobos tampoco tengo fichas y mucha gente dicen que eso es dicha si fuera así estuviera dándole a toquichas y yo lo que sé mani yo no me quemo ni con la chicha pa quien tenga una idea ni con la chicha no dale dos mil versos dos mil versos dale oye 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 ni cuantas vueltas va la vida ahora estoy en el piso eleven mirando los culo como se mueven yo me puse pa los míos y las bendiciones llueven yo creo que la vida se hizo pa los que se atreven hasta la vida es pasajera si yo voy a morirme como quiera yo voy a morirme rico buscando la manera normal mi mente viaja no tiene frontera si te enfoca en todo lo que pasaste nunca va a ver todo lo que te espera le fronteo a quien yo quiera tengo la vida trabajando antes yo era el dueño de los bandos mi primera tabla yo se la robé a un comando gracias le doy a dios que ya no estamos adivinando ya sabemos pa donde vamos fue difícil pero lo logramos aunque voy por mas si no caemos no paramos tiramos de nuevo si fallamos es que mi repetota le llegaron porque es que yo soy la cara de Gabotillo y el de los dos mil versos bro que tiempo ya tu tienes bregando con música y vaina mi vida entera si si desde la canción profesional tu vas con los pies primera vez que yo grabé un estudio profesional fue en el 2011 ya tu sabes exacto andé en pie estudio oh ya ya y ahí lo que yo grabé dije que es profesional profesional exacto que antes yo grababa en micrófono y disparate mi vida entera cantado y antes de la música que hacíamos nooo porque yo siempre he cantado he tenido que trabajar exacto pero música siempre exacto y la gente aquí el apoyo como tu lo sientes a lo primero no tenia mucho apoyo pero ahora ya la cara de Gabotillo es real ya no es de boca ya mira ey y si no tiene el apoyo llamamos a una pollera jajajajaja dale rompe dale 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 porr jajajajaja oye soy como un bate natural ajá tene que hacerme un mural te empaque tu y no te dejo respirar estoy haciendo la cotorra no mando mierda pa hacerme viral si muero le pones mi nombre a una calle principal Te va a sonpar cuando le de lo que le mandan, si me empatillo yo le doy, hasta la que se dan, si me quedo pegado fue, porque me soldan, todo lo que tengo es mío, fueron mis granos, los que sudan, yo te leo la adena, te grato es por mi peli, porque diablo te llena y no te pone a hacer tu dili, yo, fácil te mocho mi rabia, no es por la molly, yo, te bajo de ese y yo te freno como el chile, la calle la estamos desbaratando, o tu mismo didi, quienes son que están sonando, es que la calle la estamos desbaratando, o tu mismo didi, oye, de ahí a ir retumbando, mando a que respete el loco, y también rango militares, y es que yo si vivo de los malabares, yo soy el pecado que sabe nada de río y sabe nada de mares, digo pare, si mi loco pare de sufrir, que en una puerta de una pil, me busqué 36 mil, tengo dos pistolas, pero yo quiero un fusil, te pico perejil, y te quemamos en un barril, quieren meterse en mi carril, pero no puede, es que yo ando duro, y si me asomo retroceder, lo mejor si ya me pueden, así que no se tarde, incontable callejero, por eso mi cuarto es rico, la antecinamente recta parte, yo vivo de party en party, a mi nada más Dios me para, y el f*** es increíble, pero la madre, ustedes dan las barras, y hasta son iluminarias, puesto que si ven al diablo, bota mierda por la calle, bota mierda por la calle, bota mierda por la calle, bárbaro, 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 ¿tiene otro verso ahí?, ¿tiene otro verso?, ¿tiene otro?, dale, tíralo, pa' que despidamos. Si, oye, estamos en altitaje, pero nunca dejo el banditaje, entramos a boca chica en un jet ski por el pelaje, mi gente me piso que no les bajes, y las mujeres se creen plata, no quieren que uno la maje, te me guico y freno en traje, mira lo que el barco trajo, tengo mucho trabajando, alto de pasar trabajo, no correo con tigueres, no relajo, tan soñando, volvé a verme con el bajo a marihuana y localizo, pero fue Dios que lo quiso, los cuartos ya están hechos, donde te lo localizo, estoy jugando con un repelente, contra ti que eres potizo, el golpe que te habla pa' bregarte, yo no aviso, tú me ves y que es sumiso, y eso maquinando pa' peleta, que me quiero ver en un jet con la manada completa, porque no cobran esta, si no me sumo una zeta, mi menor es tan ansioso de darte con el corneta, yo. Loco, despide a todo este público que te está viendo, y gracias, loco, por aceptarnos aquí en el barrio de ustedes, espérenos por más barrios, y dale, despide. Mi gente, usted está en claro, el de los dos mil versos, la cara de Capotillo, pa' que respeten los collares, ZM Music, el combo de las cuatro y dos, no hay que darle muchas luces, vayan a mi canal de YouTube, Freestyle 1, Freestyle 2, que son los versos que yo no canté aquí, pa' que usted estén claros. Pa' que ustedes estén claros, señores, muchísimas gracias, Don 45, toma.